El Ballet Municipal fue creado en 1983 y desde entonces lo dirijo yo. Es una entidad que ha ido creciendo muchísimo con el apoyo de entidades que nos han ayudado y el Estudio Lechea que nos apoya porque sin apoyo especial es muy difícil hacer algo de arte acá en el país. Y te digo que estamos sumamente agradecidos al Estudio Lechea porque nos ha dado un apoyo continuo y constante durante ya muchos años. Ahora últimamente ya hemos formalizado la Asociación Civil Patronato Amigos del Ballet que es la entidad que tenemos afiliada al Ballet Municipal para recaudar los fondos para poder hacer todas las funciones y lo que hacemos. El Estudio Lechea es insuperable. Verdaderamente nos ha dado un apoyo constante y magnífico en todo sentido y no tenemos palabras con qué agradecer al Estudio Lechea todo lo que ha hecho por nosotros.